Los comerciantes del mercado de mariscos número 2 en la Unión se encuentran enfrentando serias dificultades debido a las recientes lluvias que han provocado inundaciones en el lugar. El techo del mercado, visiblemente dañado desde hace algún tiempo, no ha podido resistir las precipitaciones, lo que ha dejado a los vendedores luchando contra el agua que se filtra en sus puestos de trabajo. Pues aquí se inunda porque como el mercado no sirve, tiene bastante orificio en lo que es en el techo, se inunda el mercado siempre, eso ha sido toda la vida que se inunda, hoy se inunda peor porque dejaron peor, cuando vinieron a ver para medir el mercado porque dijeron que lo iba a hacer nuevo, quedó peor porque las láminas quedaron medio sueltas y cuando hubo un viento se fueron las láminas, hoy no sirve, quedó peor. Varios de los afectados han expresado su preocupación por las condiciones en las que se encuentra la infraestructura del mercado, señalando que este problema no es nuevo, pero ha empeorado con el mal tiempo de los últimos días. Entonces cuando entran cualquier gobierno dicen que lo van a arreglar pero jamás le han puesto mano ni siquiera a cambiar el techo, el techo se está cayendo por poquitos, cuando hay temblores se caen y como a veces las tormentas caen fuertes, viera como se inunda, aquí no se puede pasar a veces ni porque es mercado por dentro, no se puede pasar, se llena lo que es el mercado, una parte de abajo, por los servicios se inunda bastante. El estado de deterioro del techo y la falta de mantenimiento en general de las instalaciones han generado un ambiente de incertidumbre entre los vendedores quienes dependen del mercado para su sustento diario. Me afecta porque uno pues aquí se enferma, se enferma tanto de los pies porque tanta agua y se enferma de la gripe, de muchas cosas se enferma uno aquí. Y los afecta, sí, hay criados de Sanjuro, bastante cuando llueve. Y las comerciantes han hecho un llamado a las autoridades competentes para que se tomen cartas en el asunto y se solvente la situación. Bueno, que por lo menos vinieran a arreglar lo que no sirve. Por ejemplo, esto que está aquí, esto solo están puestos, un temblor, esta champa se va, todito solo están medio puestos, pero no le ponen mano. Aquí solo vienen a cobrar el impuesto y hoy les cobran hasta licencias y hasta ahí lo están cobrando, hasta lo de la pandemia que nosotros ni venimos a trabajar. Pero no ponen mano en el mercado, solo se fijan en los impuestos, pero no en lo que es la situación del mercado por mejorarlo, ponerle mano, aunque sea un poquito. Por lo menos que le pusieran el techo nuevo y arreglaran las partes que no sirven. El mercado de mariscos número 12 es un punto vital para la economía local, ya que abastece de productos del mar a gran parte de la población en la Unión. Ante esta situación, los comerciantes esperan que las reparaciones se realicen antes de que la lluvia continúe agravando el problema.